National Geographic presenta Explorer Academy Una nueva serie de libros para jóvenes con espíritu de aventura Durante más de un siglo, la academia ha entrenado a sus valientes aspirantes Y ahora Cruz, uno de sus mejores aprendices Vivirá junto a sus amigos una emocionante misión en la que no faltarán peligros Explorer Academy, el secreto de la nebulosa Disponible en todas las librerías de México ¡Gracias!